La Casa de Gobierno se ha convertido en el lugar preferido para que grupos acudan y pidan la intervención del presidente Danilo Medina ante denuncias de injusticias sociales, reclamos de obras, violaciones de derechos humanos y otras demandas. Tal es el caso de la Asociación de Juntas de Vecinos del municipio Santo Domingo Norte, la cual se manifestó este jueves para pedirle al primer mandatario la aprobación de la contrapartida para la construcción del hospital domínico canadiense. Lo que sucede es que los organismos internacionales no quieren hacer una estructura allí para dejarla hecha. Entonces nosotros estamos exigiendo la contrapartida que el Estado dominicano tiene que dar por ley. Residentes del sector Piñhermosa en los Alcarrizos montaron una vigilia denunciando que han sido víctimas de desalojos en más de ocho ocasiones por un funcionario del gobierno, conocido como Manuel Tavares, a quien denuncian quiere apoderarse de la parcela 61, subdividido 48, registro catastral 31. Nosotros estamos viviendo, estamos ocupando esos solares, pero nosotros en ningún momento nos oponemos a pagarle al Estado. Nosotros le pagamos al Estado, porque nosotros tenemos ya la orden de compra. Estamos cansados ya. Y si él opta por sacarlo otra vez en base a desalojo, pues será ya a base de la fuerza, ya será a base de muerte. Además, han protestado frente al Palacio los excombatientes constitucionalista y el Coro Nacional, uno por aumento de pensión y otro por el sueldo. También trabajadores portuarios para que Danilo intervenga en el pago de su indemnización y los controladores aéreos cancelados para que se les reponga en sus puestos. Miguel Martínez, Informativos de Lantillas.